¡Suscríbete al canal! Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sordíe Las trampas del amor Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que nada No olvidaré Sensaciones rosas Y pienso gritar Conoce el secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que nada Nada más que nada No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré Nada más que nada No olvidaré ¡Nada más que la! ¡Nada más que la! ¡Nada más que la!